Bien, en este video vamos a hacer un desarrollo del PROPEC en este caso el PROPEC 2 y le vamos a hacer un cambio de válvula de disparo la válvula de disparo se encuentra ubicada ahí en el bloque vamos a hacer un cambio de válvula y esto va a aplicar para el PROPEC 1 y el PROPEC 2 el desarme que vamos a hacer es para los dos modelos ¿Qué necesitamos para desarme? un Allen de 2 milímetros un Allen de 2,5 mm un Allen de 4 mm un destornillador plano y esto que es una herramienta de RTI para extraer el cañón se mete esto, el cañón tiene una rosca enrosca esto para poder extraer el cañón porque hay que quitar el cañón el primer paso que vamos a hacer es presurizar el rifle tanto el 1 como el 2 se presuriza de donde está el martillo abajo y en hueco se mete esta llave Allen, la de 4 se afloja y se descarga todo el rifle y está todo bien bien descargado sin aire una vez que descargamos todo sin aire podemos empezar a desarmar bueno, empezamos a desarmar voy a sacar la mira y lo voy a despresurizar y empezamos a desarmar y vemos lo primero que hacemos después de despresurizar el rifle sacamos la botella que simplemente se saca rosca y sacamos la botella un poquito el 6 lever para atrás para que se puede hacer un rojo y no peguen los manómetros y la sacamos bien, lo siguiente que hacemos ahora es sacar las cachetas con estos vallen que tienen ahí las sacamos a las dos las que tienen una de cada lado sacamos el sacacho bien, una vez que sacamos las cachetas tenemos que sacar la varilla del gatillo tiene un resorte ahí y simplemente sale haciéndole para arriba y después que desenrosca de acá simplemente levantamos para arriba y desenroscamos la varilla bien, ahora lo que hacemos, sacamos el riel con esos dos tornillos allen bien, ahora lo que hacemos, sacamos el riel y acá vamos a observar que tenemos dos prisioneros uno y dos tenemos tres y cuatro cinco y seis esto es para sacar el enchequete lo podemos ver enchequete o va rosca acá, cierto? pero antes de hacer eso vamos a sacar el caño bien, para sacar el caño necesitamos esta herramienta que tiene una rosca en la punta el cañón, el cañón tiene una rosca también y necesitamos la llave allen para aflojar el cañón entonces vamos a aflojar el cañón ahora sacamos la punta de enchequete ponemos la herramienta ponemos la herramienta se enrosca bien y nos vamos acá ahí tenemos un allen acá tienen que tener cuidado ahí lo voy a mostrar una vez que sacamos el tornillo hay un orrin a ver si se puede ver ese orrin lo tienen que sacar te saca el cañón ¿por qué? porque si se baja lo va a morder y se va a romper entonces sacamos ese orrin y después sacamos el cañón yo lo voy a sacar ahora porque no puedo hacer todo con una sola mano lo voy a sacar del cañón muy delicadamente ahí está voy tirando y sale el cañón este es el nuevo cañón RPB del Total Welter en este caso es calibre 22 bien una vez que sacamos el cañón hay que sacarlo enchequete y ahí vamos con los cuatro tornillos prisioneros que los más tres son nosotros el cañón��� así es lo que está haciendo que los más tres son nosotros a la vez que lo vamos a hacer mirando sacamos el choqueador bien ahora necesitamos un destornillador plano necesitamos sacar ese tornillo que está ahí es el que agarra la palanca del 6 letras tenemos que desprender la palanca sacando esto se desprende la palanca del 6 letras y ahí una vez prendida la palanca del 6 letras lo que van a hacer es de este tornillo lo tienen que desenroscar lo vamos a desenroscar y sacamos la palanca ¿por qué que hace esto? porque hay que liberar esta varilla esta varilla hay que liberar el bloque porque la válvula va puesta ahí necesitamos desenroscar el bloque entonces lo que vamos a hacer ahora es girar esta varilla y sacarla de ahí bien ahí tenemos el liberador del bloque como pueden ver ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente girar esto hasta que se desenrosque esa es la plantilla que se ve ahí en la parte de atrás del válvula y dispara entonces vemos sacamos para adelante ahí salió con válvula y todo esta sería la válvula que hay que reemplazar esto hay que usarlo lo único que se reemplaza es esto allá tengo la nueva vamos a ver cómo es la diferencia esta sería la nueva y esta es la válvula que hay que reemplazar vamos a reemplazar bien lo que vamos a hacer vamos a poner un poquito de silicona al 100% pero muy poquito es como para que se humedezca ahí en el bastagüese porque acá hay un orrin allá adentro hay un orrin con el resórtito y ponemos esto que entra ahí aseguramos que entró bien y ahora vamos a ponerlo en su lugar agarramos el cuerpo buscamos donde había salido la otra y con la parte esta así al lado de la culata y ahí iría vamos a buscar la otra parte y voy a un rock y volvemos a un rock y ahora es cuando tenemos que volver a armar todo vamos a armar todo de vuelta y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.